Bueno, continuamos con más de campeones de la lucha libre con este encuentro entre Sweet Brown Sugar y Manny Fernández, el toro salvaje en el torneo medalla. Y aquí esperamos ver la rodeza de Manny Fernández y la rapidez de Sweet Brown Sugar. Y está Manny midiendo fuerzas y llevó a Sweet Brown Sugar hacia la esquina. Y se le está enfrentando como que se sonrió en una forma bastante maliciosa Manny Fernández, el toro salvaje. El árbitro de este encuentro es Armandito Salgado, moviéndose Sweet Brown Sugar para enfrentarse. Está midiendo fuerza con el toro salvaje Manny Fernández, atacando fuerte el toro, saque de cuerdas por Manny Fernández. Lo esperó pero falló, ahí va la patada voladora de Sweet Brown Sugar. Es muy ágil de verdaderamente el Sweet Brown Sugar, tiene una agilidad y es el peso que lo ayuda porque vemos ese rally, dos matadas voladoras casi resorteadas podría decirse del Sweet Brown Sugar sobre la anatomía del toro salvaje Manny Fernández. Que buscó recurso inmediato fuera de las cuerdas. Se aprovechó, usó su rapidez, mientras tanto Manny Fernández usó su inteligencia saliendo del cuadrilátero, estuvo fuera de las hogas, aprovechó la oportunidad para no ser atacado por Sweet Brown Sugar. Están diciéndose palabras fuertes, vuelven a medir fuerzas y vuelve el toro salvaje Manny Fernández a llevar hacia la esquina a Sweet Brown Sugar. Sale y ahí está atacándolo, golpe fuerte, palmetazo al pecho, saque de cuerdas y ahí está Sweet Brown Sugar sorprendiendo a Manny Fernández. El corteo del árbitro pero no progresó. Muy bueno el vuelo en esa plancha desde el córner superior para con el toro salvaje Manny Fernández. Pero no resultó, dominó la conceptura física de Manny Fernández. En ambas ocasiones en que han medido fuerzas, Manny Fernández se lo ha llevado hacia la esquina. Nuevamente vuelven a medir fuerzas y es sorprendido con un rodillazo por el toro salvaje. Está el cabezazo de toro salvaje que no hizo media en la cabeza de piedra de Sweet Brown Sugar. Me parece que pierde el tiempo golpeando la cabeza de Sweet Brown Sugar porque ese es su fuerte. Se está riendo y Manny Fernández sintió el impacto de los golpes. Lo toma nuevamente y vuelve a atacarlo Manny Fernández y ahí va Sweet Brown Sugar. ¡Qué golpe fanático! De manera inteligente Sweet Brown Sugar. Tiene que destacar su velocidad para la fortaleza de Manny Fernández el toro salvaje. Y lo tiene sentado prácticamente en la esquina Sweet Brown Sugar. Armandito Salgado, Armandito Salgado observando la acción. Está tratando de incorporarse pero vuelve a caer. Se mueve, está bastante golpeado. Este golpe fue bien fuerte. Mientras tanto está siendo observado por Sweet Brown Sugar que me parece debió haber aprovechado esa oportunidad para atacar rápido al toro salvaje Manny Fernández. Ahí está aplicando candado a la cabeza el pase de Ancas. Propinado por Sweet Brown Sugar a Manny Fernández el toro salvaje. Muy de cerca está Armandito el árbitro para este encuentro. Me parece que debe aprovechar esta oportunidad para tratar de restar fortaleza física a Manny Fernández que es un hombre muy fuerte y muy peligroso. Como bien lo dice su nombre es un toro salvaje. Y la presión, ahí está el codazo al costado para propiciar el que rompiera. Ahí está la cabeza de piedra de Sweet Brown Sugar haciendo efecto sobre Manny Fernández. Espaldas hacia este y fanáticos regresaremos en breve con más de campeones de la lucha libre. Más de campeones de la lucha libre. Y qué tremendísimo encuentro el que estamos presenciando. Sweet Brown Sugar enfrentándose al toro salvaje Manny Fernández. Y ahí está nuevamente Sweet Brown Sugar, saque de cuerdas y golpe fuerte al estómago. Vamos luego por el campeonato de medallas, el torneo medalla. Ahí está con doble rodillazo al plexo de parte de Sweet Brown Sugar, el cabeza de piedra. Está golpeando al rostro Sweet Brown Sugar a Manny Fernández el toro salvaje. Está bastante lento Manny Fernández, pero fíjate qué lazo pudo aplicar. Que lanzó a Sweet Brown Sugar a la lona y está aprovechando Manny Fernández de la oportunidad. Vino con la fuerza el retorno Eliud y colocó bien ese golpe al gaznate. Ahora lo envía a las cuerdas. Ahí está el burrito volador, como le dice el profe. Que son doble de manaita al pecho, como conocen también en México, a esta clase de castigo. El conteo del árbitro y lo levantó el mismo. No esperó que progresara el conteo y llegara hasta tres. Una oportunidad para seguirlo castigando. Armandito Salgado le llamó la atención. Le llamó la atención, pero él está logrando su propósito, que es castigar fuertemente a Sweet Brown Sugar. Observa Eliud, amigos televidentes, la forma va a ser una super suple. Y qué inmensa super suple, cayó muy mal. Allí Sweet Brown Sugar, ahí está la cuenta, uno, dos. Y volvió a repetir el toro salvaje Manny Fernández. Está tratando de eliminar a Sweet Brown Sugar, diría yo. No lo está castigando, sino que quiere eliminarlo en esta ocasión. Sigue, sigue manifestando sus ganas de castigar. Observa ahora la contralona. Ha recibido mucho castigo en estos últimos tramos. Sweet Brown Sugar. Ahí va Manny Fernández buscando altura y se lanzó. Qué rodillazo el plexo para Sweet Brown Sugar, que definitivamente no vuelve a levantarse, lo dudo. Se los dije al principio de este encuentro, que el toro salvaje es un hombre muy cruel. Ahí entran los luchadores. TNT entró y salió Manny Fernández, pero ya el daño estaba propinado. Aquí está el momento, el luchador, amigos televidentes, en que tienen que conducir en camilla hacia una clínica cercana a Sweet Brown Sugar. Definitivamente recibió tremendo castigo. Bueno, se ha destacado nuevamente la crueldad del toro salvaje Manny Fernández. Le aplicó castigo en muchas ocasiones bastante innecesario. Como yo les había dicho anteriormente, tratando de eliminar de la lucha libre profesional a Sweet Brown Sugar. Es un rival bastante difícil. Manny Fernández, su experiencia, su gran peso, su veteranía en el ring. Ahí está el resultado. En camilla han tenido que sacar a Sweet Brown Sugar.